Generales, seguros de automotores, motos, camiones, taxis y remises, casillas rodantes, accidentes personales y ART. Gestoría del automotor completa. Valvoa 2045, 482, 1022. Bien, vamos a lo dicho entonces. La segunda parte de lo que se juega en Paligüe en este gran premio de verano. Vamos con la segunda parte de Paligüe. Estamos en el hoyo. Este es el grupo que llegó luego del golpe a Gabriel Sahogar. Ahí está Pedro Didoni desde la banca. Ahí está Bailac, que le vino a pedir disculpas a Gabriel Sahogar por el golpe. Para que tenga una dimensión del golpe, la bola retrocedió 25 yardas en el fairway. Un golpe muy fuerte a favor de Bailac. Es que tiró detrás del tanque y no lo vio. Pero hay que tener cuidado. No podemos arriesgar a tener más fatalidades en la cancha con cosas manejables. Pedro Didoni que se quedaba corto. Diego Bereil. Un toque magistral. La bola que seguramente esa va a marcar estar dentro de la extinción de Ties. Bien por Diego Bereil. Pedro Didoni. Equivoca la línea. Y eso que tiene una rutina media rara, ¿no? De que con la mano marca la línea. Pero bueno, esta no le sirvió. Ahí está Pedro. Pidió permiso. Termina sin ningún inconveniente. Y ahí la que viene es Susana Cores. Que fue una de las que más se preocupó por el golpe de Sahogar. Fue la que primero llegó de este grupo. Alertado por lo que había sido el golpe. No saben lo que fue el ruido de la pelota en la cabeza. Hacía rato que yo no vi una cosa así. Es más, siguen hablando del mismo tema con Diego Bereil. Pero por suerte, todo terminó bien. Lucio Cáceres. Jugando un approach también en el once. Este es Fabián Ramón. El jugador de Pagochico que otra vez logró una buena clasificación. Y eso le permite ser uno de los animadores en la categoría menor de Paligüe. Raúl Naumovic. Jugando un approach desde arriba del collar. No está arrancando bien el año, Raúl. Es como que no está encontrando el juego que sí tuvo en el final del año. Diego Tolosa. Se había pasado con el approach. Este es un buen toque. Igual le va a quedar un pater de compromiso. Ahí va Lucio Cáceres buscando la distinción de Thiers. Qué cerquita pasó, ¿eh? Un gran jugador de pater, Lucio. Es muy difícil verlo hacer tres paters. Es más fácil verlo hacer un pater. Más allá de que también ha ganado grandes concursos de pater, ¿no? De patigrim. Diego Tolosa. Miren qué rara. Parecía que caía para este lado y se le cayó para el otro lado. Termina Diego. Grip invertido. Está un poco también perdido en la cancha, Diego. Y este es un toque muy bueno de Fabián Ramón. Buen pater. Vamos a ver si va a estar para la distinción de Thiers. Este también es una buena terminación de Raúl. Que termina más o menos en forma de corosa con el hoyo. Y ahí lo vemos a Juani Garmendia. Recién llegado de Mar del Plata, donde estuvo jugando la Copa a la prensa. Que no le fue del todo bien a Juani. Pero igual sigue en competencia. Acá se queda un poco corto. Santiago Peri. En el tres, desde arriba. Agarrando la caída. Que pare ahora. No, no para nunca. Emiliano Argiroffi. Donde había estado hace un rato Vicente Senós. También desde arriba. Le el hoyo puesto en un lugar estratégico. Y ahí va Juani. Que no logró, pese a jugar muy bien, ganarle a Tomás Buratovich. Que después van a ver el clasificador. El pibe Buratovich hizo nueve menos. Así como escucharon. Nueve menos. Casi se le escapa a Santiago Peri. Le entró por la ventana, pero los que se anotan. Ahí va Santiago. Y el que va a terminar es Emiliano Argiroffi. Que de a poquito se están poniendo en movimiento. Como para pelear la categoría. Approach en el 18. Banca en el medio de Alejandro Olmedo. Carmen Saore saliendo de la banca. Con suerte, porque no pegó bien. Pero trepó y vino a rastrón. Y ahí está Adriana Valero. Que también ha vuelto a la actividad. Y está tratando de darle continuidad al juego. Approach. Que más que Approach es Compater desde arriba. Un lugar difícil para poner la bandera. Carmen Saores. Extiende muy bien. Mirá vos, eh. Yo pensé que iba a ser más larga. Ahí le queda la bola. Vamos a ver después el pato de compromiso. María Persia Canto. Con la bola rosa. No la bola rosa. La bola rosa. Ahí le queda totalmente dada. Termina María. Bien por ella. Que trata de no faltar. Alejandro Olmedo. Que de a poquito también está volviendo la actividad. Tratando de insertarse. Ahí termina Alejandro. La que va a terminar si metes a Adriana Valero. No puede. Le jugó muy abajo. Y el reborde la tiró afuera. Tres pattern para Adriana Valero. Que por supuesto no la deja contenta. Y ahí se prepara para terminar Carmen Saores. Que limpia todo, eh. No quiere errar este pattern. Hasta la amiguita más chica la quita del green. Y eso que lo invita en muy buenas condiciones. Ahí está Carmen marcando el tiro. Marcando la línea. Y con el pattern de Carmen Saores que mete. Terminamos la segunda parte de Paligüe. Bien, esa era la segunda parte de Paligüe. Que vamos a concluir en un ratito. Ahí nomás. Ya mismo cuando le digamos que hay novedades para la semana que viene. Justamente. La actividad de los torneos del próximo fin de semana. Lo que tiene que ver con Bahía Blanca. Vamos a seguir con los torneos de verano. En Paligüe 18 hoyos, Medal Play el sábado. Y 18 hoyos, Medal Play el domingo. Les recuerdo que al igual que el año pasado. Lo cual para mí es un error. Nuevamente va a haber un solo ganador en todo el verano. Desde enero hasta febrero. Pero al igual que el año pasado. Que pasó con Emiliano Argiroffi. Que cambió de handicap y de categoría en el medio del torneo. Me parece algo desprolijo. Porque el jugador se lleva 500 puntos de una categoría. Y pasa a jugar en la otra categoría. No sé si no va a pasar con Tomás Buratovich. Que está matando en la categoría mayor en Paligüe. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene. También vuelve la actividad en Pago Chico. Veremos si hay más jugadores. El próximo sábado. Salidas simultáneas a las 8 y a la 1. Y Puerto Belgrano coloca su segunda fecha. También con salidas simultáneas. Ahora.